El término alfa fue acuñado por L. David Mech cuando estudiaba a los lobos para referirse al individuo en la comunidad con mayor rango a quien los otros siguen, motivame, apóyame o quítate de mi camino el día de hoy, macho alfa, comenzamos tanto las mujeres como los hombres pueden ser considerados como alfa un término que hace referencia a la capacidad de liderazgo, independencia y fortaleza que cada uno puede llegar a tener los chimpancés muestran deferencia al alfa de la comunidad por gestos rituales tales como reverencias permitiendo al alfa caminar primero en una procesión a lo largo de la historia fue signo de hombría y sabiduría incluso en algunas culturas la barba larga estaba asociada a la potencia sexual y el estatus social alto por ejemplo en la edad antigua de egipto los hombres se la dejaban crecer como signo de poder los alfa suelen tener una gran confianza en ellos mismos saben lo que quieren y van por ello no hay nada en su camino que pueden trometerse y cambiar su destino suelen tener las ideas muy claras y estar a gusto con su personalidad y su forma de ver la vida si quieres ser un alfa es importante que cuides la forma en que te vistes y tu imagen en todo momento no se trata de lucir la mejor pinta ropa o lo más costoso se trata de combinar bien lo que te pones que mezclean por ello si quieres los zapatos con el pantalón la camisa la correa si es el caso el alfa es un modelo a seguir y seguramente una persona que mucha gente quiere tener en su vida si quieres ser un alfa observa cómo hablan cómo mueven sus manos el porte de su cuerpo cómo se paran se visten cómo tratan a los demás cuando hables siempre mira a los ojos controla tus tics nerviosos demuestra poder sobre lo que hablas los hombres alfa lomo plateado en una relación se deben comportar ciertamente misteriosos si de verdad quieren mantener la llama del amor encendida esto es como un juego de emociones donde tú manejas la balanza y tienes el control de subir y bajar el nivel en cada momento no todo vale y hay que cumplir ciertas características para verdaderamente ser el líder de la manada que los demás te sigan a donde vayas siempre desde el respeto por los demás sexos no como las presidencias de varios países que llenaron de grandes machos políticos supuestamente modernos que a punta de mano dura y un derroche de testosterona han conservado su poder las denuncias le resbalan como a vladimir putin al frente del kremlin en rusia y acaba de ser elegido hasta el 2024 y está considerando estar al poder hasta el 2036 en campaña a trump declaró su admiración por el ruso y señaló que hasta tenían rasgos comunes putin si actúa trump en su derroche de hombría amenaza amedrenta grita y luego ofrece negociar mantener una fisionomía estética que sea sinónimo de masculinidad irradie testosterona en cantidades industriales para atraer al sexo opuesto y destacar de entre las masas un verdadero macho alfa no es aquel que se acuesta con 30 chicas al mes sino aquel hombre con carácter e integridad que sabe defenderse en el mundo real ese individuo que le hace frente a los problemas con una actitud valiente y desafiante sin hacer caso a lo que puedan pensar o decir sobre él a nivel emocional se espera que sean fuertes no dejándose manipular un machote aguantará sobre sus hombros cualquier situación por muy difícil que ésta pueda llegar a ser puede asumir el control total con gran liderazgo con gran poder de decisión e iniciativa la asertividad los acompaña siempre apelando a una política de inclusión de las mayorías siempre hay que tener un público para que te vea lo machote que soy triunfadores por naturaleza buscando conseguir que sus propósitos sean exitosos a toda costa demostrando lo obstinados que son queriendo ser los primeros en todo el macho alfa visualiza lo que otros no ven tienen ambición sin límites pudiendo superar la lógica humana poseen un gen competitivo en su ADN queriendo destacar siempre en su entorno demostrando ser el mejor siempre orgulloso buscando ser invicto en todo momento con empatía carisma y siendo fuente de inspiración en los demás aceptan todos los retos con personalidad motivadora con una confianza desmedida en sí mismo las reglas las ponen ellos siendo una fuente de inspiración para otros hombres no veo por qué no sentarnos así un momento no sea rentable para ambos globo de iguales thread globo de iguales thread globo de iguales thread globo de iguales thread